Estas son las más leídas desde el reportaje del lunes 21 de mayo Ayer se celebró en Tijuana, Baja California, el segundo debate presidencial López Obrador se cuidó del candidato Ricardo Anaya Los candidatos se acusaron de corruptos, incongruentes y canallitas Ricky Rikín, canallín Ricky Rikín, canallín Un incendio que arrasó con varios camiones se registró ayer en un taller mecánico por la central camionera Hasta el momento se desconocen las causas, aunque detrás del taller había pastizal ardiendo Cinco sujetos armados asaltaron ayer a los asistentes a una iglesia en Cárdenas Durante el operativo, la policía logró detener a dos de ellos que dispararon Y causaron daños a un vehículo e hirieron a dos civiles Tres alcanzaron a darse a la fuga Sujetos desconocidos robaron una camioneta cargada con 200 kilos de camarón en la carretera a frontera La unidad fue localizada horas más tarde, pero sin mercancía En entrevista telefónica para Noticias en Flash El fiscal Fernando Valenzuela aseguró que hasta el momento no han encontrado indicios De que el móvil del asesinato del periodista Juan Carlos Huerta Tenga algún vínculo con la delincuencia organizada o con su trabajo periodístico Descartamos en este momento que el móvil haya sido un tema de delincuencia organizada